La Universidad Nacional Arturo Jauretche produce contenidos para web, radio y televisión. Una mirada propia. Un modo de contar con identidad. Desde el Centro de Política y Territorio, la Unidad de Vinculación Audiovisual complementa las actividades académicas de la Universidad, prestando servicios de producción y realización audiovisual. Un trabajo plural e inclusivo, comprometido con la realidad local. Un servicio para la comunidad. Una experiencia colectiva. Desde el Conurbano Sur, producimos contenidos para las pantallas más prestigiosas del país. Unidad de Vinculación Audiovisual. Centro de Política y Territorio. Universidad Nacional Arturo Jauretche.